Bueno, esta mañanera la Presidenta de la República fue explícita cuando señaló que nada parará la reforma judicial, ni los alegatos, ni los análisis, ni absolutamente nada, que esto va para adelante. Lo dijo de esta manera. La elección de jueces, magistrados, ministros, magistradas, ministras, va. Ya es una reforma constitucional. Ayer se enviaron las leyes secundarias para poder clarificar la reforma y que el sistema electoral tenga los elementos suficientes para poder llevar a cabo la elección. Entonces no tiene, ya lo dijo Diego Valadez, ya es constitucional. Entonces no hay pues ni de amparos o análisis que ocho ministros puedan poner sobre la mesa para parar esa reforma. Entonces la elección va. La elección va. Gerardo Fernández Noroña, colaborador en este espacio, pero primero presidente, la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Te agradezco mucho, como siempre, en tu espacio. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Buenas noches a tu auditorio. Pues es lo que te he comentado insistentemente yo también, que no hay nada que evite que el primer domingo de junio dos mil veinticinco se elija a las personas juzgadoras. De hecho, este sábado doce se va a hacer el sorteo para la mitad de las personas juzgadoras, la totalidad de los magistrados de circuito, la Suprema Corte de Justicia completa y la mitad de jueces, juezas. Y entonces en la tómbola se decidirá quiénes van a junio dos mil veinticinco y la otra mitad que nos salga en junio de dos mil veintisiete. Es así, o sea, no no hay nada que modifique nuestra posición ni un milímetro en esa determinación. Ahora bien, Gerardo, pero hay algo interesante. Hoy hoy se vamos a conmemorar el bicentenario de la instauración del Senado de la República y estuvo ahí contigo. Tú como presidente de la mesa directiva, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Me llamó la atención que más allá de lo protocolario hubo de parte de tuya la posibilidad de que haya un diálogo y un entendimiento para tratar de superar diferencias. Creo que ahí está un guiño muy interesante. Lo comentábamos con Diego Baladores hace unos minutos justamente. Lo queremos escuchar de tu voz. Sí, bueno, el diálogo se ha mantenido a través de la secretaria de Gobernación del compañero Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política. Y nosotros invitamos a la presidenta de la Corte al Bicentenario y decidió asistir y me parece que es un mensaje de civilidad, de comunicación y de entendimiento que debe haber hasta ahí. O sea, modificarán su posición cada que tocamos el tema. Ellos tienen la visión que han venido planteando. Yo comparto con Diego Baladores que no tiene nadie facultades legales para detener un proceso electoral ni para modificar algo que ya es constitución vigente. No es la reforma al Poder Judicial, eso ya fue, ya se reformó la Constitución, es ley vigente y de hecho el 16 de octubre a más tardar emitiremos la convocatoria. Pero habrá que reformar la reforma por las contradicciones que ya no reconoció en este espacio también el propio Ricardo Monreal. No, no, no sé qué haya dicho mi compañero y amigo Ricardo Monreal. Refiriéndose a la cuestión, lo mencionaba también Diego Balades, en el artículo 94 se habla del término que ha de desempeñar el cargo la presidencia de la Suprema Corte y en el artículo 97 me parece que dijeron se habla de un plazo diferente, de cuatro años. ¿Hay una contradicción? No, 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 claro que no, se van en septiembre, las personas no, o sea, ¿para qué sirve la elección en junio de 2025 si se van a quedar cuatro años? No hay tal contradicción, no, en realidad la idea, si se puede llegar a un entendimiento que ayuden a que se realice el proceso electoral en junio de 2025, pues eso sería muy positivo. Y si no ayudan y siguen torpedeando el proceso, así está la vida. No hay ningún acuerdo en ningún sentido y no hay nada que modificar. La Corte se va, esta Corte actual, si no deciden participar, se van en septiembre de 2025, que es cuando entran las nuevas personas juzgadoras elegidas, el primer domingo de junio de 2025. No, no, no hay especulación posible, o sea, el que haya civilidad y un esfuerzo de mejorar la comunicación que ya se viene realizando, pues no, nadie, nosotros no vamos a movernos un milímetro, o sea, ya lo dije, la mitad de las personas juzgadoras con toda la Corte y todos los magistrados de circuitos se van a elegir en junio de 2025. El sábado 12 se hace el sorteo de qué lugares van a ir a elección, la mitad, y la convocatoria la emiteremos el 16 de octubre. Y ahorita en Comisiones Unidas se está discutiendo las dos reformas que envió el día de ayer nuestra compañera presidenta Claudia Seymour Pardo, justo porque la ley electoral no preveía que las personas juzgadoras fueran elegidas, y mandó dos iniciativas. Son sus primeras iniciativas, la decidirán hoy las comisiones, y nuestra intención es mañana, por la tarde-noche, al Pleno llevar ya la minuta de las reformas aprobadas, las iniciativas aprobadas, para una vez que las aprobamos nosotros enviarlas a la Cámara de Diputados. Estamos en esa ruta. Pues da la impresión de que van con prisa, ¿no? ¿Para qué tanta prisa? Pues no con prisa, pues la elección se debe hacer en junio de 2025, y nosotros tenemos que cumplir todos los plazos. Bueno, la justicia sí, que haya justicia en el país si hay prisa. Pero estamos en los tiempos establecidos por el marco constitucional vigente, a raíz de que se convirtió en un marco constitucional la iniciativa que en su momento envió el 5 de febrero el compañero presidente López Obrador de Reforma al Poder Judicial, y que insisto, hoy ya es constitución vigente. Gerardo, te agradezco muchísimo, como siempre, tu disposición en este espacio también de colaboración en Grupo Fórmula, como siempre. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, y colaborador en este espacio también. Una pausa.